Yo, Jason Andrés Ortiz Vargas, me comprometo hoy ante ti, Angélica María Gómez Rodríguez, frente a nuestros padres, familiares, amigos y en presencia de Dios, pues gracias a Él, estamos aquí frente a frente para consolidar este pacto ante Él. Y me comprometo a amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Me comprometo a cuidarte como a vaso frágil, a ser tu proveedor, a ser tu cabeza y líder espiritual. Me comprometo hoy a que voy a ser tu compañía en todos los momentos de nuestra vida. Aquí estoy hoy delante de ti para declarar que te voy a hacer fiel y a honrarte en todo momento y que trabajaré cada minuto, cada segundo para mantenerte pura y limpia y sin defecto y hasta el día en que nuestro Señor nos llame ante su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!